Cuando yo llego a mi casa, cansado de guarachar, oigo un cencerro en la puerta, mi hijo me llene a bajuar. Cuando yo trabajo es risa, cuando no trabajo es llanto, déjala no te apures tanto que el trabajo no precisa. Llama a mi mujer que me hace la sorda, voy a tocarla, grita la mano, yo no trabajo, no lleno placeres. ¡Ay, mi Dios! ¡Qué diablos son las mujeres! ¡Avene, avene! ¡Ecué tumbao! ¡Ecué, ecué tumbao! ¡A gozarme guaguancó! ¡Avene, avene! ¡Ecué tumbao! ¡Que me encantó todo lo rubero, pa' bailar me guaguancó! ¡Avene, avene! ¡Ecué tumbao! ¡Avene, avene! ¡Ecué tumbao! ¡Ecué, ecué tumbao! ¡Apán, guaguancó! ¡Apán, guaguancó! ¡Avene, avene! ¡Ecué tumbao! ¡Avene, avene! ¡Ecué anni! ¡Avene, a apán! ¡Gracias!